vamos a comer comida coreana y seguro diana viene llegando del trabajo por eso tiene la nariz roja si ya sabemos siempre la tiene roja ay tu nariz roja ya sabemos muchachos cada vídeo es invierno siempre la voy a tener roja en invierno ahora nos trajeron un huevo revuelto y delicioso y caldo de hollandico y caldo ensalada de pasta como no puede faltar kimchi y arroz y miren muchos tacos para que hablamos a coreana suscríbete al canal Comamos los palos, un poco de arroz, un pedazo de carne, un poco de gochu y cerramos. Como un sobre, como una carta de amor. Y nos lo comemos todo. Cuando esta cosita se quema mucho, lo cambian, cambian el fuego que está ahí adentro, como el infierno. Esto hizo la diferencia. Si no se ven así cuando comen, no es comida real. Como de ardilla. Si se preguntan por qué no nos escucharon ordenar, es por eso. Porque aquí uno escribe y se los da y ya es todo. Así es como funcionan estos restaurantes. Vamos a ver cómo paga Diana. La señora agarró la tarjeta de Diana y cobró y firmó porque no hay tiempo para que el cliente firme aquí. Esto está padre de colega porque, cállate. Perreo. Aquí ustedes pueden pagar con la tarjeta de crédito debito de quien sea. Ajá, no es como de ahí, a ver si es la tuya. Y no te dicen, esta no es la firma que está aquí. Todo mundo aquí cuando firma, cuando paga, bueno, la mayoría, solo hacen una raya. Así con el dedo, literal. O le hacen como le hicieron a Diana ahorita. Ellos mismos firman y ya te devuelven tu tarjeta, entonces. Está padre, si te encuentras en una tarjeta, boom, vete rápido de compras. Está padre porque, por ejemplo, a veces te dice tu amigo, oye, me traes algo de la tienda. Y pues como aquí muy poca gente usa efectivo, pues ya vas y lo compras. Es muy raro que alguien usa la tarjeta por ti. Sí. No en México que, o sea, la pierdes de vista un segundo y pum, tres cargos de 20 mil pesos. Exacto. Pero si ella ni siquiera tenía tiempo de cancelarla. Sí, sí, sí. Ah, que no sabía que eran los macarrones. Miren, este muchacho guapo, Son Ho Jun, los anuncia y son estos. Así venden las frutas en la noche. Trae ese paquete de limones. Mira estas fresas. Esas fresas. Esas fresas. Esas fresas. Esas fresas son 15 dólares por algo que no es. Era un kilo de fresas. O sea, un kilo de fresas que son transgénero. Que aparte eran como. Y que eran transgénicas. Porque son así. Porque son gigantes. Que yo ayer compré dos cajas de fresas chiquititas por 5 mil, que son como 7 dólares. No sé. Pero este señor quiere como abusar. No, es porque son muy grandes. Porque allá también tenían grandes. Y estaban caras. ¿Pero a quién le gustan las fresas transgénero? A todos. Porque saben más ricas y están modificadas genéticamente. Pum, 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 pum. Modificadas. Quiero hablarles de Corea. Porque dicen que nuestros últimos vlogs han sido mucho de nuestras vidas. Y no de Corea. ¿Pero guess what? Los vlogs son de nuestra vida en Corea. Estoy pensando que vamos a hacer un video. Y vamos a hablar acerca de la historia de Corea. De la dinastía Jose. Y aquí mismo, Diana y yo vamos a hacer una apuesta. A ver quién le atina el número de views de ese video. Ay, va a tener 300, obvio. Porque a nadie le importa la cultura de Corea en realidad. Yo digo que va a llegar a 4 mil views. Yo creo que se está soñando mucho. En un mes. En tres años. La verdad ni les interesa la historia. O sea, cuando hablamos de cosas culturales. Sí, o sea, nadie ve en esos videos. O sea, no vengan a decir, a mí me importa la cultura coreana. ¡Es mentira! Hola, pedazos de kimchi. Hola, pedazos de kimchi. Hola. Estamos... Estamos... ¿Qué estamos haciendo? Estamos esperando a Tania. Porque vamos a hacer ahorita una entrevista para... Global Kpop. Global Kpop. Y se supone que empieza a las 12. 12 del día de Tiempo de Corea. Que son como a las 9 de la noche en México. Y otros lugares de Latinoamérica. Entonces, se supone que en dos minutos tenemos que empezar. ¡Ay, pedazos! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien. ¿Y tú? Hay una, tres, dos, tres. En pijama, pero bien. Ahorita, de hecho, tengo que hacer el spot de lo de VAP. Porque... Vamos a entrar con... Creo que como... Como prensa a VAP. Ah, va a ir a México. Creo que nosotros tal vez los vamos a ir a ver la próxima semana. Sí, tal vez el próximo lunes vayamos igual como a un Meet & Creep. ¿De verdad? Sí. Gingulbel. 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 Mira, ya no se ve la torre ahora, sí, por completo. Sí. Dinos a dónde vamos. El día de hoy vamos al mercado de Namdenburg. Que es uno de los mercados más viejos de Corea. Y donde tienen unos lugares donde venden cámaras. Vamos a intentar que nos cambien mi cartera por una cámara. Vamos a ver si podemos conseguir una cámara nueva para que ya no se quejen de los rayones de la cámara. Y notas de que está lluvia nevando. Y hace mucho frío en realidad. Y me duelen las piernas. Ahí viene el autobús, vámonos. Es el autobús que ya todos conocen. No sé si tengo crédito en mi tarjeta. Ya me juro en el Shouper y ahora está nevando más fuerte. El único día que salimos Pero son unos copos Súper grandes, vean Estamos esperando nuestro segundo autobús Ah, Diana ya me alcanzó Yo le iba a avisar para que no se mojara Aquí estoy Pues nada muchachos, vean Se soltaron los copos Tamaño palomita Los niños están En el éxtasis total Yo quiero jugar con ellos Pero es que Vean los copos gigantes A ver, aviéntate con ellos Amo la emoción de los niños